Música Así que particularmente a los empleados municipales, a quienes van a estar y están hoy conduciendo las unidades del municipio, una especial recomendación para el cuidado de las unidades, pero que esta va a ser una tarea continua. Y agradezco al Secretario de Hacienda que se haya manifestado respecto a la política salarial, no solo de los bancados de planta permanente, sino de los precarizados. Creo que en la medida en que vayamos equilibradamente manejando la situación, no solo que podemos seguir invirtiendo fuertemente en el equipamiento, sino que tenemos que mejorar algunas condiciones de edilicia que tiene el municipio para la prestación de las tareas de su personal. Y esto lo hemos hablado con el propio gremio, tenemos una agenda de trabajo para desarrollarla a lo largo del año y la verdad que yo estoy muy entusiasmado. Si bien siempre recalgo que tenemos que ser cuidadosos y prudentes en el gasto, yo tengo un optimismo muy marcado en que vamos a poder hacer muy buenas inversiones en el presente año, que vamos a poder atender la situación del personal, de todo el abanico del personal del municipio y que por supuesto vamos a insistir, y en esto a través de la Secretaría de Coordinación, de Héctor Gregoré, haciendo un seguimiento con las obras que no son propias, pero que son propias de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. La ciudad, llámese Promeva, el hospital, el acueducto, la inversión en energía eléctrica, todo esto tenemos que hacer un seguimiento porque es en favor de todos nosotros. Así que más allá de que dependan de otros organismos y de otras reparticiones, nosotros involucramos de lleno en todo eso. Así que muy contentos en el día de hoy por estas noticias, como estábamos diciendo, pero también a redoblar esfuerzos para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias.